conexión led una clase con estilo diferente bienvenidos a conexión led nuestro episodio de hoy un resplandor incandescente confiar plenamente en dios es una actitud que se aprende con la práctica sin embargo muchas veces podemos estar viviendo sin esa vida de confianza en dios una vida sin tener confianza en dios es una vida de oscuridad y porque vivimos en una vida de oscuridad es porque muchas veces no confiamos en dios porque no creemos que dios nos está atendiendo nos está escuchando porque esto es cierto porque es así gracias por tu luz en el episodio de hoy tenemos como invitado especial a un creador de contenido que nos acompaña desde lima perú fernando marroquín bienvenido a mi amigo muchas gracias por la invitación dios los bendiga cada uno de ustedes estamos listos para conexión led que bueno una de las cosas que nos gusta más es recibir ayuda en el momento indicado cuando lo más lo necesitamos eso lo sabemos apreciar y valorar y agradecer sin embargo muchas veces sentimos que dios no contesta nuestras oraciones justo en el momento en que estamos en problemas justo en el momento que necesitamos más ayuda es parece que el se queda en silencio porque es así muchas veces no vamos a ver la acción de dios en nuestras vidas no porque dios no esté actuando y aparentemente no citamos ahí el ejemplo en isaías 59 no muchas veces dios decide de alguna u otra manera ignorar entre comillas a su pueblo no porque ese sea el deseo sino porque nuestro pecado marca esa división nuestras iniquidades han hecho esa división entre él y nosotros no pero debemos recordarnos de que si nosotros realmente lo buscamos de corazón y nos arrepentimos y dejamos que él obre nuestra vida nosotros no debemos dudar de eso actuar por más que nosotros no veamos lo que dios está haciendo nuestra vida debemos recordar de que él siempre está dispuesto a ayudarnos y en esa ausencia debemos recordar que lo que dios busca es que nosotros realmente lo reconozcamos aún cuando no escuchamos o no vemos no y de eso depende no la vida de un cristiano no dejar siempre todas las manos de dios y dejar que el señor actúe en su debido momento un detalle claro en la biblia que significa que sirve como ejemplo para este este problema de que no escuchamos la voz de dios en los momentos de dificultades adán y eva cuando pecaron el pecado hizo que ellos se escondieran de la presencia de dios que no escucharan que no vieran que no pudieran estar en su presencia el pecado interrumpe esa relación y es allí donde viene lo que quiere hacer dios en nuestra vida quisiera compartir contigo y con nuestros amigos de conexión led el significado de una palabra que me llama mucho la atención y es el significado de la palabra capaz me permito leerlo textualmente claro dice que capaz significa alguien que puede o algo que pueda hacer o lograr determinadas cosas que posee para las y que posee mejor dicho las condiciones necesarias para ello alguien que tiene las condiciones será que dios tiene las condiciones para para todas las cosas será que él es capaz puedo relacionar esa palabra a dios y por qué si es así muy bien claro que sí dios nos hizo con capacidades porque él es capaz de hacer absolutamente lo que él desee no él es omnipotente él es omnisapiente y omnipresente no y es una de las características fundamentales de nuestro dios no entonces debemos recordar no de que dios es capaz de hacer todo lo que él desee y también es capaz de hacer hasta lo imposible lo que nosotros como seres humanos limitados no podemos hacer lo puede hacer dios no y debemos recordar de que si dios puede hacer absolutamente todo si él pudo crear los cielos y la tierra y todo cuanto en él hay por qué no él también estaría presente aún nuestros momentos difíciles no él puede hacer eso y puede transformar nuestra vida por completo también no tenemos que entonces vivir en oscuridad y caer en el error de separarnos de esa fuente de luz esa fuente de conexión que aún en los momentos difíciles a pesar de que no lo veamos o no lo sintamos es cuando dios está más presente y es el pecado lo que limita esa esa conexión así que debemos simplemente como tú has mencionado fernando confiar la luz que nace en la oscuridad ahora bien será un error pensar o creer que nosotros por lo que hemos cometido nuestros errores del pasado nuestro carácter nuestra forma de ser por todo lo malo que hemos hecho es imposible que dios pueda llegar a perdonarnos eso es un error pensar de esa forma y porque así es josué y es que el enemigo se ha encargado en hacernos dudar de realmente la misericordia de dios nos hace dudar de que si nosotros realmente fuimos tan lejos pero fuimos tan lejos de que dios es incapaz de rescatarnos es incapaz de perdonar nuestros pecados no debemos recordar que en primer lugar no que la redención no se basa en la ausencia de pecado pero podemos ser redimidos sí o sí por los méritos de cristo no en realidad nosotros no tenemos no somos merecedores del perdón de dios pero dios nos hace merecedores a través del sacrificio de jesús no y en él está nuestra única esperanza de salvación así que cada vez de que tal vez tu amigo que estás ahí del otro lado de la pantalla sientas de que fuiste muy lejos y que dios no puede perdonarte el señor te dice no ven estemos a cuenta no si tus pecados son rojos como la grana pueden ser en blanquecidos como la lana no entonces nosotros podemos recibir la justicia de dios a través de la fe qué buena noticia fernando es saber lo importante que es el perdón en nuestra vida es saber que dios no le importa cuán lejos nosotros hayamos llegado en el pasado o estemos en este momento la redención precisamente se trata de rescatar aquello que se había perdido no tiene sentido buscar algo que estaba bueno no tiene sentido reparar algo que no estaba dañado y es allí donde dios entra y me encanta la frase de romanos cuando dice que donde abundó el pecado sobreabundo la gracia y es allí donde entra el papel de lo que es prescindible o imprescindible en nuestra salvación para poder obtener ese perdón y esa transformación en nuestra vida quisiera definir esa palabra imprescindible o esencial y esencial significa algo que no puede faltar y de eso se debería tratarse la fe o sea la fe es algo esencial verdaderamente es algo de lo que podemos prescindir en nuestra experiencia o o es algo que es insustituible muy bien la fe es es algo esencial en realidad digamos es lo esencial en todo cristiano no sin fe es imposible agradar a dios solamente la fe nos va a salvar y debemos recordar de que por la fe nosotros recibimos la justicia de dios en nuestras vidas no entonces por fe aceptamos a jesús aceptamos el perdón aceptamos su salvación y sin fe es imposible aceptar lo que dios tiene preparado para cada uno de nosotros entonces recordar no me han preguntado muchas veces cómo alimento mi fe y la fe no viene por el oír y el oír por la palabra de dios mientras más tiempo tú pases en comunión con dios más vas a confiar en dios y de esa manera tu fe se va a ir alimentando y vas a dejar de dudar de dios y vas a empezar a confiarme en él a mí me gusta verlo así fernando y queridos amigos la fe es la respuesta del corazón y es y a muchos se quejan también como tú lo has dicho de no tengo fe cómo hago para tener fe eso no existe en mí y es un don de dios la fe es un regalo de dios también que nos permite apreciar y valorar lo que hizo en la cruz del calvario y lo que hace ahora por nosotros en este mismo instante y entonces cuando tú aprecias y valoras eso mejor dicho cuando te dejas atraer por el valor que tienes para dios entonces esa fe obra en ti una transformación maravillosa por el agradecimiento que sientes por el amor que sientes a aquel que se entregó por ti para salvarte y darte vida eterna y eso es lo que hace que la fe sea algo verdaderamente esencial en nuestra vida atraídos por la luz estamos definiendo varias cosas acerca de lo que es capaz de lo que es esencial y ahora es importante definir el concepto de ley porque hay quienes rechazan ese concepto de ley no les gusta para nada y otros que se someten simplemente a la ley creen que deben seguir la ley a fin de ser salvos sin embargo cuál sería el mejor concepto o la mejor definición de lo que es ley en nuestra vida práctica fernando que lo que nos importa el propósito fundamental de la ley es señalar el pecado no podemos decir que la ley se abolió que ya no existe no porque si decidiríamos ello diríamos que jesús habría venido por las puras no la ley no no es no es precisamente para salvarnos sino para mostrarnos que es el pecado no y cuando todos nosotros aceptamos a jesús a través de la fe su salvación nuestras obras o nuestra obediencia va a ser fruto de haber aceptado la salvación en que está en cristo jesús no y son las buenas obras que van a ser producto de nuestra fe no es que las obras nos vayan a salvar sino que a través de la observancia no de la ley de dios que es el carácter de dios no porque la ley muestra su carácter y dios es amor él es como un padre que nos cuida como a sus hijos no nos protege no y él quiere que tengamos vida y vida en abundancia también muchas veces podemos caer en el error de creer que podemos salvarnos a nosotros mismos si guardamos la ley o si hacemos una u otra cosa pero la realidad es que sin cristo la ley es una prisión que nos condena al mostrar nuestro pecado fernando nos dice y que no somos santos no somos puros no somos justos delante de dios pero cuando cristo entra a nuestra vida él abre las puertas las rejas de esa presión somos liberados pero no somos liberados de cumplir la ley sino somos liberados de la imposibilidad que teníamos antes de cumplir esa ley es decir por por ir en contra de la ley de dios fuimos encarcelados y al ser liberados entonces ahora podemos vivir gracias al poder de cristo morando en nosotros de acuerdo a esa ley que antes nos condenaba y ahora se convierte en nuestro gozo porque no ocurre nada forzado en nuestro corazón ahora bien esa esperanza del sacrificio de jesús nos impacta será importante compartir esa esperanza será importante compartir acerca de jesús es algo que debamos hacer por ejemplo tú te dedicas a crear contenido cristiano en las redes sociales para llegar a otros con un mensaje quizá alguno te habrá dicho me quiere compartir me quiere convertir a tu religión o que por qué quieres que seamos todos iguales porque tú no compartes porque lo hacemos en primer lugar nosotros compartimos a jesús porque aceptamos la salvación en nuestro corazón y estamos llamados no a cumplir una misión que dios no se comentó tú y yo todos nosotros tenemos un mensaje que predicar y llevar no es ir y hacer discípulos a todas las naciones no presentar a jesús presentar la verdad y no estamos presentando digamos la doctrina de una iglesia estamos presentando la palabra de dios y es a través del estudio de la palabra de dios de una manera digamos nueva digamos de presentar la biblia no porque es interesante verlo de esta manera no porque el mensaje sigue siendo el mismo lo que va a cambiar es el vehículo no es la forma de llevar el mensaje no es por eso que hablamos de evangelismo digital por ejemplo no que es un enfoque de evangelismo el evangelismo es el mismo no pero es importante sí y nosotros todos somos responsables de ello no porque nosotros no podemos ser bendecidos sin ser bendición mejor me explico yo acepto a jesús en mi corazón yo conozco la verdad pero si no estoy llevando una persona a los pies de jesús o por lo menos no estoy compartiendo su palabra entonces nuestro llamado es ahí es ir y hacer discípulos es compartir la esperanza no es llevar lo que nosotros porque es que nosotros fuimos transformados no entonces la esperanza de la segunda venida de cristo es algo que se debe llevar siempre no y tú que estás ahí el otro lado de la pantalla estábamos esperando no estamos yo quisiera aquí discúlpame que me explique un poco porque hay algo que en estos tiempos escuchado y dicen muchas veces no es que me gustaría volver a la normalidad y en realidad de esa normalidad eso en realidad una normalidad no esa normalidad la hemos llamado normalidad y muchas personas están buscando volver a la normalidad en vez de buscar la eternidad no entonces yo podría decir realmente no hay que yo no quiero volver a la normalidad porque yo quiero la eternidad y la eternidad solamente ahora vamos a encontrar en jesús no claro que sí fernando solamente en jesús nosotros podemos encontrar esa esperanza y por eso compartimos acerca de jesús y su amor en los momentos de dificultad su presencia está con nosotros y podemos estar seguros que su salvación nos alcanza a todos y transforma nuestra vida para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad gracias fernando por acompañarnos en el episodio de hoy en conexión led siempre eres bienvenido en este espacio y deseamos que dios te bendiga en todos tus proyectos y también a todos tus seguidores gracias dios los bendiga también ser un reflejo de jesús es uno de los mayores privilegios y también una de las mayores responsabilidades que tenemos como seres humanos por eso quiero hacerte las siguientes preguntas sabes tú lo que significa que cristo haya muerto en la cruz del calvario para salvarte y perdonarte puedes tú y sientes el deseo también gracias a eso de perdonar a otros compartes tú las buenas noticias para que los demás no viven en oscuridad recuerda que jesús tiene todas las respuestas para ti jesús te invita y jesús te llama espero que el episodio de hoy de conexión led te haya servido para estar más cerca de jesús para que te levantes y resplandezcas hasta un próximo episodio de conexión led